Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a este canal del PSOLU, ahora voy a hacer el unboxing de este mouse gamer que se llama la mano del dragón fantasma, creo así más o menos. ¿Qué se le llama así la mano del demonio? Bueno recopilemos que anteriormente en China antigua, en la dinastía Ming, por ahí así más o menos, se le decía la mano del demonio aquel que se hacía 7 puñetas al día. Y bueno, lo transmitieron ya en el futuro y ya sabemos que los gamers nos gustan las maracas, se dan mucho maraca. Bueno vamos a hacer el unboxing, ya saben, ya que, ya que, what the fuck, yo pedí uno de estos y me mandaron esto negro, en negro. Una mama es pinche chino, se la mama la neta, mandan lo que les da su regalada gana. Tengo que devolver, pero voy a hacer el unboxing, de todos modos, ya que lo voy a tener que devolver porque no está del color que otro. Por cierto, venía con esto, venía también esto, más o menos, haciéndole mención al Call of Duty. Y también aquí unos manualcillos, todos en chinito, y las funciones que tiene, pero en chino. Wow. Ahorita lo voy a conectar, vamos a ver, miren, tiene ya dibujado lo que son dos, ahora sí que armas, una tecla función, acá viene otro. Esto es para, no sé, ahorita lo vamos a conectar y lo voy a ver mejor. Aquí según ya está para la granada y también otra, ya están predefinidos, así que los botones, mira, what the fuck, es otro. Su rueda de ratón, de este lado, no tiene nada de botones. Y en la parte inferior, vean, tiene otro, es para las luces LED, me imagino, para que encienda nada más. Y sí. Bueno, vamos a conectar ahorita. Y aquí ya está conectado a mi laptop. Sí. Vean. Así es como se ve. Ahorita lo voy a apagar todo el foco. Pues más o menos, ¿eh? De todos modos se ve medio naquito, por esas variantes ahí que tiene. Bueno, este botón comúnmente sería el retroceso de ir hacia atrás en la página de internet y aquí adelantar, más o menos. Que también se pueden adaptar ya en el juego. Y sí, el botón de aquí es nomás para los LEDs. Ahora sí que para encenderlos ya ahorita. Totalmente oscuro. El mouse. Vean. Arbolito de Navidad. No me gustó de todos modos, ¿eh? Miren todos los DPI que tiene desde 1000 hasta 6400 DPI para una televisión de 8K. Me imagino nada más que no viene de este modelo, este color que está muy bonito. Y me lo trajeron esto. Y todos los botones aquí dicen, miren, el 2 y el 3 y el 7. En total 11 botones programables. También está muy bien eso. Pero el color, no mames. Ahora vamos a hacer ya el testeo en mi laptop, más bien lo voy a hacer. Miren, aquí ya estoy en lo que es Fortnite. Los controles o los accesos directos que tiene el mouse en Fortnite. La verdad no funcionan como deberían porque este es como si presionas el 1, 2, 3, 4, pues se cambia, ¿no? Ya que es diferente a Call of Duty. Pero sí cambian las armas cuando, por ejemplo, le pones o así que la metralla y lo cambias a la francotirador. Pues cambia del 1 a otra arma. Las bombas, pues no. Pero ya de fuera ahí, yo la verdad, esto se me fue. O sea, me olvidé de esos accesos directos. Pues trabajé normalmente. El mouse funcionó perfectamente, precisión, todo acá agarre. Y estuve jugando muy bien. Ahora, por ejemplo, si quieren pagar más por los accesos directos. Yo creo que nomás sería para fans. Ya que de otra manera, pues no lo veo tan necesario pagar tanto. No, ya que de otra manera. Lo veo tan necesario que sí. Que no.